De imponentes haciendas cacauteras, donde se producen los mejores chocolates del país, conocida también como la Perla de la Chontalpa, tierra fértil de la cultura maya. Recibimos a Anarely García Fuentes, embajadora de Comalcalco. Anarely García Fuentes, embajadora de Comalcalco. Que entre la profunda selva tropical, se abrió paso la nueva civilización maya. Que con ladrillo de barro cocido, edificó la emblemática Joy Chan, que significa cielo rodeado. Y es precisamente donde hoy dirijo mi mirada, al cielo rodeado de aquellos seres queridos que físicamente ya no están con nosotros, pero nos guían como fieles ángeles. No, no se han ido del todo. Están presentes en nuestros recuerdos. Y a ustedes, mis dos ángeles, que me cuidan desde el cielo, les dedico esta noche porque como yo, amaban nuestra tierra. Y sé que hoy, están aquí presentes. Y a ti, Tabasco de mi corazón, el agradecimiento de Anarely García Fuentes, una mujer tan choca, como el sutil aroma del cacao y el exquisito sabor del chocolate. Por supuesto, quiero llevar la flor de oro a mi amada, Perla de la Chontalpa, que grita a todo pulmón, ¡coma el calco! Se quieren llevar la número 5, y la primera es de 1975, Marisela Graniel Tirado, en 1997, Grecia Rodríguez López, para el año 2000, es Larisa Arellano Castellanos, y más recientemente, en el año 2012, Ana Carolina Canepa Falcón. Tomalcalco, es el tercer municipio en importancia en todo el estado de Tabasco. Y bueno, la agricultura en este municipio, se basa principalmente en el cultivo de cacao, del cual, Tomalcalco, posee el 28% del total de la superficie cultivada en todo el estado. Hay también desarrollo ganadero, pero finalmente, en la actualidad, Tomalcalco se ha destacado. Visitante, entre los principales sitios de interés turístico, se encuentra, destaca la iglesia de Cupilco, y también, bueno, pues obviamente, las haciendas cacauteras. En la Chantalpa hay un pueblo chiquito y bonito que es todo primor, que tiene lindas mujeres que dejan placer en el corazón, tiene virtud y fragancia que son la contrase de su juventud, y hace más rico el pueblo chiquito que es un rincuocito lleno de sal. Tomalcalco, tierra linda, la perraba, la Chantalpa, con tu rincuosa casa de los que no llenas de esperanza. Tomalcalco, tierra linda, la perraba, la Chantalpa, eres tu carácter, eres tu carácter, eres tu carácter. ¡Eres tu carácter! ¡Hey! Anarely García Fuentes es una joven de 21 años de edad que estudia arquitectura. Dice que le gustaría ser la flor Tabasco para vivirlo desde la mano de su gente, ya que ser flor no es solo portar una banda. ¡Eres tu carácter!